¿Qué pasó, Luna? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Luna? ¿Qué pasó, Luna? ¿Qué pasó? Ustedes siempre envidiosos, mala gente, pero bueno, vamos a jugar. Vamos con las chicas y este versus es de Fabiana Novoa y Jimmy John. Vamos, chicas, arrancamos a la cuenta de 1, 2, 3... ¡Combate! Arrancamos este circuito, circuito que arranca con las mujeres en este bloque. Fabiana y Jimmy, ¡viva el empalme! Oiga, esta chica es reina del empalme, Jimmy, ¡qué gusto verla acá, qué gusto! No sé, me hubiese gustado verla en Los Naranjas, pero bueno, está bien la producción. No, mentira, estoy bromiendo. Vamos a ver qué pasa, te cuento que ella está luchando también, por supuesto, en el equipo azul de combate. Tendrá que demostrar toda esta semana de lo que es capaz de ganarse el corazón del público y lograr la mayor cantidad de votos. Fabiana Novoa ya está del otro lado, señores. Y les recuerdo que ya pueden empezar a votar por las Angelitas de Vargas en la página de rts.com. Las Angelitas de Vargas, pero le cuento que las Angelitas de Vargas las veo un poco cansadas, porque por ahí todavía está en una parte del circuito, mientras Fabiana, como peces en el agua, ya se conoce el campo, ya se conocen los juegos. Ahí está Fabiana, una experta, bajo los lineamientos de su director técnico, Fernando Montiel. Y Fernando Montiel va a tener una fuerte decisión porque hoy arranca la clasificación de los chicos. Los DT, te cuento, Jorjito, van a tener la oportunidad de otorgarle puntos a cada uno de ellos en cada noche. A los que ellos consideren que han jugado mejor, que se han destacado, y así va a haber un clasificado de cada equipo gracias a los DT. Mira la gym, ya se está poniendo al día, ya está llegando a las lianas, una prueba complicada para las mujeres, pero parece que, ay, otra vez arrancó Jim May, vamos, 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 que todavía puede alcanzar a las pavos. Oiga, algo que tiene que tener claro el público, los chicos que quieren estar siempre aquí en combate, la gente piensa que estar en combate es fácil, piensan que los juegos son simplemente de soplar y hacer botella, como veníamos por ahí, pero esto no es así. Estamos viendo que Jim May es una chica bastante disciplinada en el gimnasio. Y este circuito ya terminó en el color. Naranja, 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 naranja. Los puntos pertenecen a los naranjas. Muy bien, Fabiana Novoa se lleva los puntos para su equipo naranja. Ahí están celebrando los chicos. Lamentablemente Jim May no lo va a alcanzar. A pesar de que lo hizo bien, pero Fabiana Novoa tiene muchísima experiencia y se lleva estos puntos. Dos puntos se los lleva el equipo naranja gracias a Fabiana. Oiga, Fabiana ha ido de menos a masa. Hay que recalcar que Fabiana ha llegado a sumar al equipo naranja. Felicidades. Suma que suma. Muy bien. Bueno. Actívate, Fabiana.